Música Vea, vea, ¿dónde está pues la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Cómo no aprenden a perder? ¿Qué perdieron pues ellos? ¿Se perdió fue el alcalde y no ellos? ¿Pues que les iban a dar millones o qué? Arriba, todos los votos, vea, esa bolsada de votos Arriba, una bolsada de votos, cogieron de la basura No nos sigamos respondiendo, porque aquí hay pruebas de que nos votaran los votos Necesitamos unas reelecciones Música Música